Esloras, vas a ver barcos Hoy en Esloras les vamos a presentar una nueva embarcación junto a Masin Outdoor de Resistencia La Nikita 470 Open Una embarcación que está motorizada con un motor IDEA de 40 HP Estamos en Resistencia, a orillas del río Paraná Vamos a salir al río, la vamos a probar, vamos a navegar Y te vamos a contar todas sus características Bueno, en este momento estamos viendo la Nikita 470 Que está equipada, motorizada, mejor dicho, con un IDEA 40 HP Dos tiempos Bueno, es una embarcación familiar Está pensada para aquellos que se inician en la náutica Tiene una muy buena performance, muy buenos espacios Permite equiparla, digamos, a piacere del cliente Y logra, lo más importante de todo es que Creo que cubre las expectativas de los clientes Por la potencia Y porque es un modelo deportivo y que gusta mucho Indudablemente se ha impuesto la marca Creo que es justamente por la calidad Por la navegación, por el precio Creo que reúne muchos beneficios Que la hacen la más elegida Bueno, en este caso está compuesto por Asientos back to back Que no es muy común en lanchas de este porte Y que el espacio lo permite Pero también lo podemos encontrar con butacas Aquí vemos la tapicería integral Tanto en prueba como en popa De muy alta calidad Con muy buen diseño En color camel Ese es otro punto que se viene mucho de moda En la tapicería Optar por el color camel Bien, desde fábrica sale bastante básica ¿Por qué? Porque nosotros aquí A gusto del cliente Le damos el toque y el equipamiento Según las expectativas del cliente Y según lo que quiera Porque de repente si necesita mayor espacio Vamos hacia las butacas Pero de fábrica sale con volante de dirección Para brisas curvo Puede ser en tonalidad negra Como en tonalidad alumina Comunidad Nautica Comunidad Nautica.com Sumate Sé parte de este mundo Bueno, justamente lo positivo de nuestra empresa Es que al ser multimarca Podemos nosotros Ofrecer al cliente Las distintas variantes Y en la combinación perfecta Este Para cada requerimiento Bueno, está habilitada para 5 personas Las opciones de colores son muy amplias Tanto para la pintura entera del casco Como para la pintura parcial Digamos, el cliente lo puede elegir Los colores La combinación del botazo El color del parabrisas O sea, es muy amplio el espectro Es la familia que se inicia Y es muy elegida por justamente el puntal que tiene Es muy seguro para ir con los chicos Volvemos a lo mismo De la potencia de inicio Eso permite que sea de las más elegidas Bueno, que es sin duda la mejor opción Para aquellos que se inician Porque es muy segura Es accesible Es deportiva Así que creo que reúne todos los requisitos De aquellos que están buscando una embarcación familiar Bueno, la fábrica tiene obviamente Una amplia red de concesionarios Y nosotros aquí en Masina Audor Náutica Representamos esa marca en todo el norte ComunidadNáutica.com Sumate Sé parte de este mundo Llegó el momento de las conclusiones finales De esta lancha Open Nikita 470 Que nos presentó Masina Audor Y que navegamos en las aguas del río Paraná Frente a la ciudad de corrientes Comenzamos como lo hacemos siempre Con sus principales características En cuanto a su eslora Es de 4 metros 70 Tiene una manga de 1 metro 84 Y su puntal es de 91 centímetros En cuanto al calado Es de 35 centímetros Y su peso sin motor Es de 300 kilogramos Tiene un rango de potencia Que va desde los 40 hasta los 90 HP Y su tanque de combustible es portable Y de 25 litros En cuanto a la habilitación Es para 6 pasajeros La Nikita 470 Tiene un fondo en B Que va moderándose hacia popa Lo que le permite una navegación suave Al tiempo que puede operarse Satisfactoriamente con bajas potencias El interior Muy cómodo y amplio para la eslora Puede configurarse con dos butacas adelante Y dos asientos back to back Como la unidad testeada Además cuenta con un considerable franco bordo Gracias a un diseño Donde se tuvo en cuenta La seguridad para los ocupantes El bien dimensionado Para brisas envolvente Ofrece una adecuada protección A los ocupantes En este caso Con un tono polarizado oscuro Que le sienta muy bien La Nikita 470 Está construida de un modo artesanal Con fibra de vidrio Y fibra robbing Y tiene un piso matrizado Es una lancha de fácil Traslado en trailer Fundamentalmente debido a su escaso peso Ya que sin motor Pesa solamente 300 kilogramos Y 371 kilogramos Con el motor de 40 HP La probamos con la menor potencia En este caso Un motor HIDEA De dos tiempos de 40 HP Tiene dos cilindros en línea 703 centímetros cúbicos Y un peso en vacío De 71 kilos La hélice instalada Es de aluminio De 13 pulgadas Veamos los registros Obtenidos durante la navegación A 3500 RPM Obtuvimos una velocidad crucero De 19 nudos A fondo Alcanzamos Las 5000 vueltas Y los 26 nudos El dato muy a favor De esta lancha Open Es la posibilidad De navegar por arriba De los 35 kilómetros por hora Con un consumo estimado Que no supera Tan solo Los 8 litros hora En el caso De necesidad De más carga La potencia Puede subirse Hasta llegar A los 90 HP Para finalizar Este comentario Tenemos que recalcar Que la Nikita 470 Con 40 HP De potencia Es un recomendable Equipo Para navegar Con una gran economía De combustible Además De una buena relación Precio producto Como lo aclaró Vanessa En la nota Es una lancha Muy versátil Que comercializa Masinaudor En la ciudad De resistencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!